buen día les voy a dar información de predio que se está vendiendo en albán cundinamarca vereda chimbe estamos a 15 minutos de lo que es el pueblo de albán del caserío chimbe que pertenece al van estamos a más o menos en vehículo a unos 4 o 5 minutos este lote en total son tres fanegadas un poco más largas son 20 mil metros en su totalidad que equivalen a tres fanegadas largas o equivalen a dos hectáreas el lote tiene está sobre el borde de la carretera esta parte que estoy firmando acá aquí les puedo mostrar pues la carretera en este momento ya se hizo esta explanación para poder construir la casa el lote pues realmente de aquí para arriba es toda una montaña es son 300 metros si exactamente este árbol que vemos acá prácticamente es el lindero si este árbol como torcido es el lindero hay de prácticamente casi derecho hay para arriba son 300 metros en la parte central de aquí hacia arriba hacia la montaña hay otro otra área muy si más o menos con unos 100 metros subiendo hay una área plana muy interesante para también poderla trabajar y en la parte de arriba ya pues llegando a a la punta de la montaña hay un potrero que también en partes tiene una parte plana y tiene también una carretera en la parte de arriba que también con acceso vehicular en esa explanación pues voy a bajar un momento para poder mostrar cómo es el ingreso para que conozcan un poco mejor el predio que les puedo decir en el predio por el tipo de clima aquí son un promedio entre 22 22 23 24 grados promedio de acuerdo pues pues a la temperatura aquí sean ciertos tipos de cultivos aquí podemos apreciar en la finca vecina que hay caña también hay unos árboles de limón hay plátano lo que es el plátano artón dominico banano y también aquí hay árboles de aguacate aquí para arriba también encontramos café dentro de este predio pero igual forma sinceramente me gusta hablar con sinceridad y hay que reformar todo lo que son cultivos porque la finca realmente fue una sucesión que se hizo hace varios años y pues realmente ya está pues todos los documentos bien están al día pero pues se ha tenido descuidada en esa parte aquí estoy bajando por él por él por el camino la carretera por aquí subiría el vehículo que igual forma aquí es únicamente rosario ser matamales si aquí tenemos esta entrada que esta entrada es compartida es una entrada compartida para dos vecinos más aquí vemos un vecino la cerca prácticamente llega hasta este árbol si de aquí desde aquí debemos vamos derecho por por todos estos árboles sí y aquí para allá contamos 43 metros hasta donde está el terreno ya listo para la construcción aquí ya encontramos lo que es la carretera vamos a hacer un pequeño recorrido por la carretera para que la conozcan también la vista muy buena si seguimos por esta carretera podemos llegar a esta parte allá se encuentra lo que es billeta si llegamos por toda esta carretera más o menos a unos 35 minutos inclusive con carro bajito porque la carretera está muy buen estado en parte es placa huella se puede llegar a billeta en 35 máximo 40 minutos de acuerdo al vehículo no la carretera pues está muy buen estado si seguimos por esta carretera hacia hacia esta parte pues vamos a llegar a la vereda chimbe en más o menos a pies se gasta uno unos 10 a 15 minutos de acuerdo al paso pero si vamos en vehículo estamos hablando de cuatro o cinco minutos realmente es muy cerca vemos aquí el panorama de los vecinos es muy muy agradable prácticamente esto sería como el el frente del lote estamos hablando de 43 metros prácticamente este recorrido que estoy haciendo vendríamos hasta esta parte porque aquí para ella ya es la finca vecina el predio en su totalidad pues como te recuerdo son 20 mil metros que eso equivale a dos hectáreas o tres panegadas largas y el precio son 135 millones negociables voy a subir nuevamente para que vean cómo es el ingreso siempre la subida uno lo fatiga un poco bueno este es el ingreso para poder construir se hizo esta explanación pero yo considero y desde mi punto de vista también se podría aquí para allá subir más o menos unos 50 metros realizar una carretera que hay una partes planas muy interesantes ahí como les decía en el centro del terreno en la mitad de prácticamente las tres hectáreas las redes fanegadas perdón aquí llegamos nuevamente a la explanación aquí pues falta que el vecino coloque la cuerda esta cuerda prácticamente iría desde este árbol si a este otro árbol entonces les recuerdo son 135 millones de pesos negociables por las 20 los 20 mil metros en total serían tres fanegadas promedio dos hectáreas en total esta es la segunda parte del vídeo de la finca que se está vendiendo de 20 mil metros que equivalen a tres fanegadas promedio poco más de tres fanegadas aquí estoy en la parte central de del terreno realmente como les dije anteriormente en el vídeo inicial la finca pues realmente no ha estado ha estado algo descuidada pues no se ha sembrado absolutamente ningún cultivo pues matas de café y plátano que habían desde varios años pues ahí aún están algunas y han nacido pues algunas nuevas no esta es la parte central que realmente es como una parte más plana donde se puede aprovechar ahí como se dan cuenta realmente hay bastante árbol maderable bastante árbol maderable que se puede aprovechar pues en cierta manera de alguna forma para poder realizar algún proyecto no aquí pueden mirar hay bastante bastante árbol maderable también pueden observar que hay matas de plátano en este momento todavía quedan retoñado han vuelto a nacer aquí se ve mucho lo que es el guineo el plátano hartón el banano y hay otro otra variedad que se llama el bocadillo sí banano bocadillo hay árboles de naranja también encontramos en este predio encontramos es una una palma así que esta es la palma de cera la palma que se utiliza también normalmente en semana santa que donde la utilizan anteriormente no encontramos bastante palma de esta en este terreno encontramos también árboles de mandarina árboles de limón mandarina aquí pueden ver por ejemplo un mandarino con frutos en este momento un árbol ya que de a varios años esa es la parte plana recuerden que son 43 metros que contamos de frente sin embargo pues les comento que en la parte alta donde hay otro potrero es un poco más más ancho más amplio pero aquí es donde yo le digo les dije en el vídeo inicial que si seguimos bajando más o menos pero ya 50 metros si vamos a encontrar ya la carretera y donde está la explanación si aquí también se puede aprovechar se podría hacer una carretera hasta acá o un exceso para construir una vivienda en esta parte aquí estas tejas que vemos detrás de esta mate guadua son de un vecino y aquí hasta el otro lado está pues la finca de otro vecino no entonces pues esta es la finca era para pues poderles compartir esta parte de la parte del área central del terreno de 20 mil metros que está en 135 millones de pesos